Bueno, sí, como mencionan, el tema que voy a tocar es Machine Learning Científico, en particular vamos a platicar de cómo se resuelven ecuaciones diferenciales parciales con redes neuronales, y yo sé que este tema puede traer muy malos recuerdos, tal vez algunos de ustedes, cuando decimos ecuaciones diferenciales tal vez tienen flashbacks a clases de universidad donde tal vez no sabían muy bien qué estaba pasando, eran temas muy abstractos que no necesariamente se les veía un uso inmediato, entonces me gustaría empezar un poco hablando de una motivación, aterrizar todo esto con algo que les va a traer también malos recuerdos, que es pues la pandemia global que tenemos en este momento. Durante toda la pandemia, para confrontarla, ha habido muchas estrategias basadas en ciencia de datos, ¿no? Que puede ser desde la recopilación, concentración de información, en dashboard, visualizaciones, etcétera, que lo hace gobierno o lo hacen universidades, esfuerzos por hacer diagnósticos automáticos a partir de los síntomas de los pacientes, de riesgo para pacientes en particular, análisis de redes sociales, etcétera. Pero notablemente hay un campo de todo esto en donde no se ha visto tan utilizada la ciencia de datos y es justo en la predicción de cómo va a evaluar, cómo va a evolucionar, perdón, la pandemia a lo largo del tiempo. Entonces cosas como picos, contagios, número de muertes, etcétera, no ha sido tan utilizada para esto, ya que se cuenta desde el punto de vista científico con una serie de modelos epidemiológicos, como puede ser, por ejemplo, este, que es el SIR, que recibe su nombre por tres poblaciones, ¿no? Que son susceptibles, infecciosos o removidos, que en este caso removido quiere decir o recuperado o desgraciadamente fallecido, para estimar cómo van a evaluar esas tres poblaciones a lo largo del tiempo. Entonces esto ya viene acompañado aquí de unos garabatos ahí matemáticos, que básicamente describen las tasas de cambio en el tiempo, de esas tres poblaciones, ¿no? Entonces, para que se entiendan un poquito, voy a entrar un poquito en detalle de este, en particular, en donde, por ejemplo, la tasa de cambio para los susceptibles de SNT está dado por una, como proporcional, por una tasa de los contactos que hubiera entre los infecciosos y los susceptibles, ¿no? Entonces esta tasa, que es la beta, se conoce como tasa de contagio o tasa de contacto, dependiendo del modelo o de la literatura, y básicamente nos va a decir cómo va a bajar la población susceptible al tiempo que sube la población de infecciosos. Y hay otra tasa que está en la segunda ecuación, que es la gamma, que nos da la tasa de recuperación. En este caso, como estamos incluyendo los fallecimientos en los removidos, va acompañada también de la tasa de fallecimientos, ¿no? Para la gente que fue infectada. Entonces, estas dos tasas ayudan como a describir las tasas de cambio de las poblaciones, y podemos obtener, por ejemplo, en la derecha, hay un ejemplo de cómo se vería esta evolución a través del tiempo, en uno de estos modelos, con datos sintéticos, ¿no? Y este es un modelo, hasta cierto punto, viejo, en el sentido de es uno de los modelos epidemiológicos más clásicos, pero se puede poner tan complicado como algo así, que este ya es uno de los que de hecho se ha utilizado y se sigue utilizando para estimar la evolución de la pandemia, que contiene siete poblaciones que son susceptibles, infecciosos no reportados, infecciosos presintomáticos, infecciosos irreportados, aislados, expuestos y removidos. Y aquí otra vez los removidos incluyen tanto recuperados como fallecidos. Y entonces aquí hay como una pequeña gráfica explicando este modelo, cómo van pasando entre poblaciones las personas. Y también hay incluso un flujo aceptibles, que se puede considerar como población nueva, que llega al punto de ser aceptible, ya sea por nacimientos o por migraciones. Y esta también hay una tasa de salida de población que se considera que son iguales en este modelo en particular. Entonces aquí ya se pone un poco más complicado, pero seguimos teniendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Y ahorita voy a platicar un poquito más de eso, que básicamente describen las tasas de cambio en alguna dimensión, en este caso el tiempo. Y este tipo de modelos son un caso particular de lo que se conocen como modelos matemáticos. Cuando decimos matemáticos, nos referimos en este caso a modelos en ecuaciones diferenciales, que pueden ser parciales, lineales o nalineales. Y hay dos grandes problemas en la práctica, y como problema quiere decir campo de estudio, no necesariamente que esté mal. Hay dos grandes campos de estudio en la práctica en modelos matemáticos, que es cómo solucionamos estas ecuaciones diferenciales de estos sistemas, y cómo estimamos estos parámetros como la beta y la gamma, las tasas de recuperación, de contagio y de recuperación. También, ¿qué métodos se pueden utilizar cuando, por ejemplo, en muchísimas de estas ecuaciones no existen soluciones analíticas? Es decir, no podemos encontrar una solución a mano para muchos sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, hay aproximaciones numéricas, pero estas aproximaciones numéricas pueden ser difíciles, sobre todo para dimensiones altas, cuando el espacio de parámetros es muy grande, y muchas de ellas no son capaces de capturar nalinealidades en la solución. Es decir, si la solución tiene comportamientos nalineales, entonces es difícil que estas aproximaciones numéricas las encuentren y las capturen. Y el otro problema que tiene que ver con la distribución de parámetros, pues hay una serie de retos también que tiene que ver, por ejemplo, con datos heterogéneos. En el caso de la pandemia tenemos distintos países, todos con un comportamiento distinto, con tasas de contagio distinto, con una población con genética que puede ser distinta y con hábitos distintos. Entonces, las tasas de fallecimiento, de recuperación también son distintas. Esto nos lleva a que tal vez tenemos pocos datos relevantes y otra vez podemos tener un espacio muestral para sacar realizaciones de este fenómeno. de gran dimensión, ¿no? Entonces, son dos grandes retos a los que se enfrentan los científicos que hacen este tipo de, o que lidian con este tipo de modelos. Y, pues, si se dan cuenta, son dos retos que en ciencia de datos, en particular en aprendizaje de máquina, se viven día a día. Que puede ser la aproximación de funciones y la estimación de parámetros. Entonces, una pregunta natural en todo esto es cómo puede ayudar el machine learning, si es que puede ayudar. Y justo en esta plática lo que yo vengo un poco a contarles es que sí se puede. Hay una serie de frameworks, dos grandes y otros por ahí esfuerzos más separados, que son de desarrollo reciente, es decir, empezamos a ver estos nombres con este nombre de emociones científico o de redes normales en modo de física a partir de 2017, más o menos, que buscan resolver estos problemas que son normalmente expresados a través de cuestiones de diferencias parciales. En particular, en esta plática, nos vamos a enfocar en uno en particular, que son las redes normales informadas por física, o PINs, las en inglés, que lo que hacen es que incluyen términos correspondientes a esa ecuación diferencial en la función de pérdida de la red neuronal. Y cuando tengan acceso a los slides que se les van a compartir, pongo aquí abajo todas las ligas a los diferentes papers que platican de esto, porque, bueno, yo vengo aquí principalmente como a platicarles esto como un poco mensajero, y entonces doy el crédito siempre a quien realmente hace la investigación al respecto, ¿no? Para que ustedes puedan ahondar un poco en el detalle. Pero, ok, hasta ahora esto es una motivación e introducción de lo que vamos a platicar, pero sí me gustaría empezar tal vez un poco con las bases de todo esto, porque como dije, esto puede traer recuerdos muy malos a algunos de ustedes tal vez, y me gustaría ir como poco a poco construyendo cierta intuición alrededor de qué es lo que estamos lidiando cuando hablamos de algo como una ecuación de diferencial parcial. Entonces, estas, digamos, podemos empezar por las ecuaciones de diferenciales ordinarias. Una ecuación de diferencial ordinaria básicamente es una relación entre una función de una sola variable con sus derivadas con respecto a esa variable. Entonces el ejemplo más clásico es este que pongo aquí, que es, bueno, ¿cuál es la función o cuáles son las funciones cuya derivada en el tiempo o en su variable independiente de un de t es proporcional al valor de la función? Es decir, es una constante k multiplicada por la función misma. Y muy sencillamente podemos comprobar que esa clase de funciones es esta, son las funciones exponenciales, ¿no? Si ustedes derivan esto, les va a dar k veces esto otra vez, bueno, en la c. Y entonces esto, esta es, digamos, la clase de soluciones a esa ecuación diferencial. Y una vez que nos tomamos la molestia de especificar condiciones de frontera, que es como cómo se comporta la solución en momentos específicos del tiempo normalmente, casi siempre, más bien siempre, en la frontera del espacio que se utiliza, en este caso t, que va de cero a infinito, y su frontera entonces es el cero. Y una vez que especificamos eso, entonces tenemos una solución que es única, en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que cuando además hablan del tiempo, cuando la variable independiente es tiempo, podemos decir que representa un sistema dinámico. Casi siempre las aplicaciones, perdón, las aplicaciones científicas van a involucrar el tiempo, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, esto es la ordinaria, y podemos empezar entonces a agregar sistemas de ecuaciones, en lugar de solo una sola ecuación, para tener modelos un poquito más complejos, como es el caso del que vimos antes, del S y R, que pues aquí podríamos decir que hay tres ecuaciones, con tres incógnitas, que son las tres poblaciones, las funciones en el tiempo que describen las tres poblaciones. Esto se puede poner complicado muy rápido, una vez que empezamos a hablar ya no de una variable, sino de varias, es decir, funciones que toman varias variables y sus derivadas con respecto a esas varias variables. Aquí hay un ejemplo que se llama esta, la armónica, ecuación diferencial armónica, que una de las complejidades que aparecen muy rápido es que la solución ya no es única. Si ustedes se tomaran la molestia de derivar estas dos funciones que pongo aquí abajo, con respecto a que una de esas variables dos veces y suman, se van a dar cuenta de que las dos cumplen con la ecuación de aquí arriba, y esto va a pasar aunque especificáramos condiciones iniciales o de frontera. Entonces, al no existir estas garantías, una teoría general se vuelve muy difícil de establecer, y más bien se estudian las ecuaciones diferenciales parciales, como en subcampos, que pueden ser, por ejemplo, ecuaciones armónicas, o hiperbólicas, etcétera, o unas ecuaciones particulares, por ejemplo, ecuaciones que describan transferencia de calor, o transferencia de masa, y entonces la literatura alrededor es específicamente de esas ecuaciones diferenciales parciales en particular. Por ejemplo, esto se vuelve tan relevante que las ecuaciones de Navier-Stokes que describen flujo de un líquido o un gas que no es viscoso en el espacio en tres dimensiones, no se sabe si siempre existe la solución, y si esa solución tiene ciertas propiedades matemáticas que nos gustaría que tuviera, y entonces es tan importante ese problema para la física de fluidos, que es un problema de milenio, y entonces si tú demuestras que existe esa solución, siempre te puedes comer un millón de dólares. Entonces, son campos muy activos de investigación, son cosas que se usan todos los días. Nuestro entendimiento de electroestática, de mecánica cuántica, de transferencia de calor, de mecánica de fluidos, todo tiene que ver con estas ecuaciones diferenciales parciales, y no solamente en física, sino también en campos como acabamos de decir, epidemiología o química, hay este tipo de ecuaciones involucradas. Las aplicaciones son muchas, aquí voy a platicar de la que les decía de Navier-Stokes, que es este fluido viscoso en el espacio y en el tiempo, y estas ecuaciones describen cómo se movería. Como es un fluido viscoso, se puede utilizar para muchas cosas, desde corrientes oceánicas o flujer alrededor de un ala, y se considera que entender estas ecuaciones sería un primer paso, porque no se entiende del todo, entonces sería un primer paso para entender la turbulencia, que es un problema físico, un problema en física, que hasta ahora nos rebasa el entendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación que ya está un poco más complicada, de hecho son tres ecuaciones aquí en una, que tiene que ver la incógnita, que es la velocidad del fluido en las tres dimensiones, y la presión del fluido, y las variables son, tenemos cuatro variables, que es la posición en tres dimensiones, y el tiempo. Entonces tenemos tres ecuaciones, y tenemos incógnita velocidad, incógnita presión, y de repente necesitamos, ay, yo tengo incógnita por ahí, creo que no me acuerdo, que necesitamos otras condiciones asumir para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y muchas veces no van a tener una solución analítica, como decía, y entonces tenemos que encontrar soluciones que no sean analíticas, es decir, que no se van a poder escribir en una ecuación. Bien, a veces se hace un poquito de trampa en esto de ser o no analítico, porque se puede incluir términos integrales que propiamente no se pueden resolver analíticamente, pero se incluyen como a la hora de escribir la ecuación, entonces se llama como ecuación analítica, pero realmente no es como que la podamos escribir por completo, ¿no? Entonces hay varias maneras de aproximarnos a una solución de este tipo de ecuaciones diferenciales cuando no se pueden resolver analíticamente. Una es solucionar cualitativamente los aspectos, es decir, alrededor de ciertos puntos de interés o buscando como los puntos de equilibrio de estas ecuaciones, ¿no? Se escriben atractores, estado estacionario, repelentes, no sé el nombre, no me acuerdo ahorita el nombre, etcétera, o cómo se va a comportar el sistema a largo plazo, es decir, cuando T tiene infinito, qué es lo que va a pasar con estas soluciones, pero pues eso solo podemos saber rasgos muy generales de la solución, no podemos cuantificar. Y entonces para cuantificar hay otra serie de métodos de aproximaciones numéricas, la más clásica es la linealización, es agarrar alrededor de un punto de interés y asumir que cerca de ese punto de interés si pensamos que es lineal más o menos capturamos el comportamiento, pero tiene que ser cerca de ese punto de interés porque ya lejos de ahí la linealización se escapa de la solución, ¿no? Y entonces no podemos extrapolar muy lejos, se pierden efectos no lineales, o puede ser, por ejemplo, tomar el método de colocación que es tomar puntos en el espacio donde queremos encontrar la solución y entonces encontrar una función polinomial que cumpla con todas las condiciones de las resoluciones diferenciales parciales, pero eso puede ser como difícil porque si empezamos a poner muchos puntos, entonces ustedes saben que cuando ajustamos un polinomio de un grado muy alto la extrapolación se vuelve problemática e incluso la interpolación si el espacio es muy grande puede no ser muy buena. Y finalmente existen métodos como muy específicos para dos o tres variables que son muy frecuentes en problemas de física como puede ser el método de elementos finitos donde lo que buscan hacer es subdividir ese espacio en una malla donde cada parte más simple se llama un elemento finito y esa solución se aproxima linealmente. Entonces es una composición de aproximaciones lineales que puede darnos una solución un poquito más cercana. Pero es para dos o tres variables espaciales nada más, y más el tiempo normalmente, pero aún así esta es de las más utilizadas ya en la práctica. Entonces casi siempre cuando se proponga algo, como puede ser en este caso la red neuronal informada por física, se va a comparar, por ejemplo, con el método de elementos finitos, cuáles son las ventajas que podría tener, etc. Entonces, ahora sí, después de hacer esta muy breve introducción de cuestiones diferenciales, ¿de qué es lo que estamos hablando cuando decimos pérdidas neuronales y vamos más por física? En realidad es una cosa que todo tiene que ver con la función de optimización, con la función de pérdida, perdón. Entonces podemos tener algo como una red neuronal feed forward, que es fully connected, cada capa está completamente conectada a la anterior. Y como sabemos, hay un resultado, que es el teorema de aproximación universal, que nos dice que una de estas redes, con una sola capa oculta, y con cierto número de neuronas, puede aproximar arbitrariamente cualquier función. Es decir, sabemos que existe una red neuronal que va a aproximar la solución de nuestra ecuación diferencial tanto como queramos. Lo que necesitamos es una manera de encontrarla, pero sabemos que está allá afuera. O sea, sabemos que existe y se puede ajustar una red neuronal. El problema es cómo la encontramos. Y entonces, casi siempre esto tiene que ver con la función de pérdida. Si tenemos la función de pérdida correcta, podemos llevar los pesos de la red neuronal a que aproximen cualquier función. Si es que podemos derivar y aplicar algún método de optimización, como decencia en gradiente estocástico, o algo por el estilo, la Adam Optimizer, para llegar a esa solución. Y entonces lo que vamos a hacer primero es reescribir un poquito la ecuación diferencial en dos partes. Una es la f, que es como todas las restricciones de la ecuación tal cual, menos un término que no depende de la función que estamos intentando encontrar, y decir esto tiene que ser cero, como despejar básicamente, decir eso tiene que ser cero, y hacer lo mismo para las condiciones de frontera. Entonces tenemos los términos de la ecuación diferencial y de las condiciones de frontera, y estos dos tienen que ser cero. Y nuestro objetivo con hacer eso es encontrar una aproximación de la solución, que es u, que está parametrizada por unos parámetros theta, que son los pesos de la red, básicamente. Y entonces cuando hacemos eso, lo que podemos hacer es describir una función de pérdida que incluye esos dos términos de los elementos de la ecuación diferencial escritos tal cual, y las condiciones iniciales escritas tal cual. Estos se llaman los residuales de la ecuación diferencial, y tenemos que hacerlos tan pequeños como sean posibles. Entonces si podemos hacer eso en una serie de puntos escogidos, puede ser aleatoriamente o sistemáticamente, si nos interesan en particular algunos, entonces, y puntos en la frontera para la parte de la pérdida de la función de la frontera, entonces si podemos llevar eso a cero, podemos decir que tenemos una buena aproximación a nuestra solución de la ecuación diferencial. Y mientras más puntos tengamos, mientras mejor cubramos el espacio, mientras mejor cubramos la frontera, tenemos una mejor aproximación. Y mientras más y más bajemos esta pérdida, tenemos una mejor aproximación. Entonces, para aterrizar esto, podemos considerar un... Bueno, antes de eso, perdón. En esta estrategia, si se dan cuenta, yo no estoy involucrando datos reales, solo estoy diciendo, necesito puntos que estén en el espacio donde vive la ecuación diferencial, y necesito puntos en la frontera, pero como conozco las condiciones de frontera, entonces, como conozco las condiciones de frontera, entonces, pues ya sé la solución ahí, y en el caso de la ecuación diferencial, calculo este residual, que sé que tiene que ser tan pequeño como sea posible, y entonces no necesito saber la solución en esos puntos, porque los voy a... De hecho, es lo que voy a ir descubriendo con las iteraciones de mi optimización, ¿no? Y entonces, para aterrizar esto, vamos a ver un ejemplo, muy sencillo, que tiene que ver con mecánica de fluidos. Entonces, hay una, digamos, un caso muy especial de la de... de la de Navier-Stokes, que es la... de las situaciones de Burger, que representan la velocidad de un fluido en una sola dimensión espacial X, y ese fluido es viscoso, es decir, hay un término de viscosidad nu, no es ue, es nu. Y esta es la ecuación que ven aquí, ¿no? Y para aterrizarlo un poco, pudiéramos imaginarnos, no necesariamente es así, pero pudiéramos imaginarnos que es como si estuviera el fluido en un... en una especie de arco, ¿no? Donde, pues, se va a mover, en el tiempo inicial está distribuido ahí el fluido, y se va a mover, pues, por la gravedad hacia abajo, ¿no? Y la velocidad con la que se mueve va a depender en parte de, pues, el ángulo que tiene ahí, ¿no? ¿Qué es lo que describe con esas condiciones iniciales? No es la única manera de plantearlo así, pero es una manera como visualmente atractiva de decir qué es lo que está pasando, qué está describiendo esta ecuación diferencial. En el tiempo cero se ve así, y si está como en esta, en la parte izquierda o en la parte derecha del arco, se va a ir moviendo hacia el centro, y una vez que llega al centro, pues, no se va a mover, Que es lo que decimos un poco aquí. Al inicio, las velocidades en esta X, que es una sola dimensión, aunque sea curva, dependen del ángulo, ¿no? Que tenga la posición. Y en particular al mero inicio no se está moviendo en líquido ni en un extremo del arco ni en el otro. Entonces, resulta que cuando hacemos esto que escribo de poner puntos en la frontera de las condiciones iniciales y empezar a poner puntos en todo el espacio aquí de la X y la T, en este caso van de 0 a 1 y aplicamos la red nominal tenemos un resultado más o menos como este. Lo que está pasando en esta gráfica de arriba es la solución estimada por la red con las X marcando los puntos en la frontera, que es en T igual a 0 o en X igual a 0, perdón, en T igual a 0 o en X igual a 1 y menos 1, que son las condiciones de frontera que tenemos. Y además, en todo el espacio va a haber puntos de colocación, hasta 10.000 puntos de colocación, que aquí no se muestran por ser muchísimos. Y la red ordinal, iterando con esta función de pérdida, va a alcanzar una solución más o menos así. Se está describiendo que para ciertas X en un rango durante el tiempo se va a comportar de alguna manera y así. Y lo que podemos ver, porque esta ecuación en particular que puse aquí, sí tiene solución analítica, es una comparación entre la solución analítica y la aproximación de la red. Que podemos ver que es visualmente no parece haber diferencia y es capaz de capturar cómo va cambiando esa función en el espacio a través del tiempo, ¿no? Entonces, nuestra red ordinal funciona en ese sentido. Otro ejemplo que tengo aquí es de la ecuación de onda sísmica, que en este caso es una ecuación de desplazamiento otra vez en una sola dimensión con un término de velocidad y bueno, a través del tiempo, ¿no? Entonces, eso también tiene una solución exacta y nos va a permitir evaluar el desempeño de la red otra vez. Entonces, lo que pasa al final es que la red es capaz de reproducir la superficie que es la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Está como aquí coloreado según su pertenencia a la superficie, podemos ver que se forma muy bien la superficie de la solución y bueno, las pérdidas aquí las ponen entre la solución exacta y la estimada. Entonces, si esto en estos ejemplos funciona, funciona bien, resuelve la ecuación, pero son ejemplos todavía relativamente sencillos que estamos aquí utilizando porque justo queremos ver que también funciona. ¿Qué va a pasar cuando digamos, bueno, ok, pero estos modelos que tú me estás enseñando, tú sabes la solución, tú sabes los parámetros. En un caso más real, donde tú no conozcas ni la solución ni los parámetros, cómo aplicamos esto realmente y cómo sabemos si funciona. En otras palabras, cómo agregamos datos, ya que tenemos esta manera de resolver, cómo agregamos datos para estimar los parámetros del modelo, no de la red normal, sino del modelo matemático, es decir, esas gamas y vetas en el caso del COVID y cómo podemos evaluar cuando es una aplicación real y tenemos datos que nos van a permitir verlo. Y la respuesta otra vez es irnos a la función de pérdida y agregar un componente más que es la pérdida en los datos. Y este componente de la pérdida en los datos es el clásico de una red neuronal, es el error cuadrático medio. Y entonces lo que queremos ver es que además de reproducir la ecuación diferencial, cumplir con las restricciones de la ecuación diferencial lo más posible, además le atinemos a todos los, bueno, no a todos, pero le atinemos lo más cerca posible a las observaciones que de hecho vemos. Y entonces cuando hacemos esto, si además de dejar que varíe la teta, dejamos que varíen los parámetros de las gamas de la ecuación diferencial, entonces incluso al mismo tiempo que estamos estimando la solución, podemos estimar esos parámetros. Esto se conoce como el problema inverso, porque en lugar de tener las soluciones como de, bueno, a partir de observaciones de la solución, cómo estiman los parámetros, entonces aquí está ese segundo gran reto del que platicábamos, que es, además de aproximar las soluciones, cómo encuentras los parámetros correctos dado que tienes datos, dado que tienes observación. Y esta es básicamente la respuesta. Entonces, ahora sí, un ejemplo ya de datos, COVID-19, como platicábamos al principio. Vamos a usar un modelo que no es tan sofisticado, ¿no? porque hay que irrespacio de repente. Entonces, en este modelo ya separamos los recuperados y los fallecidos, y entonces tenemos tres tasas, ¿no? Es la primera, la de infección o de contacto, que es cuando interactúan susceptibles infecciosos, con qué tasas se vuelven infecciosos y salen de los susceptibles. y cuando están infectados, ¿con qué tasas se recuperan y con qué tasa fallecen? Y tenemos, entonces, este modelo con cuatro ecuaciones y dos condiciones iniciales, que es que al inicio del tiempo hay una persona infectada y entonces la población de susceptibles es todos excepto esa persona, ¿no? Entonces tenemos todos los elementos para reproducir, meter todo esto a la maquinita que es la red neuronal informada por física y una vez que hacemos eso obtenemos, bueno, perdón, un poco de los datos en particular que se usaron para este ejemplo, que son en el estado de Texas infecciones, recuperaciones y muertes del 30 de marzo al 30 de septiembre de 2020 y en este caso están también estimando a través de esto la población de susceptibles. Tiene que ver con la población total menos todas estas otras poblaciones que van evolucionando a largo del tiempo, ¿no? Entonces, se ve más o menos así, se ve muy a propósito como para aplicar uno de estos modelos y en efecto lo que ocurre cuando aplicamos la red neuronal que en este caso es esta, donde tenemos aquí lo ponen como dos funciones como dos componentes en la función de pérdida que es la que hemos platicado de la ecuación diferencial, son todas estas, más la función de pérdida de los datos, lo que tenemos es esta reproducción del fenómeno con el modelo. Entonces, creo que está un poco pequeño, pero los puntos verdes son los datos y no se alcanza a ver porque está muy parecido, pero tenemos dos soluciones aquí, que una es con la red neuronal y otra es con un método numérico que es, para este problema se puede considerar el estado del arte que es el de Runge-Kutta, que es muy similar a un método de colocación, de hecho, un método de colocación es un caso particular de un método de Runge-Kutta. Y entonces lo que podemos ver es que el error de la red es comparable para alguna población en particular para la infecciosa es más chico que el error del método numérico conocido y para el otro es bastante comparable y entonces este modelo es capaz de reproducir los datos que tenemos. Pero no solo es capaz de reproducirlos, también queremos ver que también es capaz de predecirlos. Entonces, los datos aquí están en azul, que son en particular a la población infecciosa y podemos ver cómo la simulación se pega mucho a los datos y después hay una predicción que está en verde que es para el mes de septiembre y esa predicción tiene un grado razonable de certeza, es decir, podemos decir que durante ese mes más o menos y un mes es bastante en términos de evolución de un sistema tan complejo como una pandemia se pega durante por lo menos unas dos semanas si no es que tres bastante a lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una prueba de concepto de que este tipo de métodos funciona, ¿no? Utilizando la red normal podemos ajustar con datos reales de un de un algo tan sonado y tan importante como COVID-19 y se puede solucionar la red y se pueden estimar los parámetros. De hecho, aquí estoy simplificando muchísimo porque en el paper original los autores estiman los parámetros, la evolución de los parámetros a lo largo del tiempo a través de una red normal recurrente. entonces meten celdas LSTM, aquí lo estoy pintando como si todo fuera muy sencillo, pero en realidad para hacer esto tuvieron que estimar cómo van cambiando los parámetros de las tres tasas básicamente, ¿no? La tasa de contagio, la tasa de recuperación y la tasa de fallecimiento a lo largo del tiempo. Pero bueno, aquí para simplificar lo dejamos así nada más. Entonces, todo esto espero haya contestado como una pregunta que es ¿por qué valdría la pena hacer esto de las redes neuronales? En lugar de quedarnos con el método de elementos finitos o con los métodos de colocación. Y bueno, las ventajas son varias. Una es que podemos estimar los parámetros a la vez que estimamos la solución. ¿No? No necesitamos generar una malla o subdividir el espacio. Normalmente hay que ser muy cuidadosos con esto cuando se usa un método como elementos finitos de cómo se va a dividir el espacio, cuál es la malla correcta, etcétera. Y además podemos capturar no linealidades automáticamente gracias a las propiedades de la red neuronal. No necesitamos como hacer un 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 teselado, una malla muy específica del espacio para decir, bueno, en este pedazo vas a alinear y luego en este pedazo de tal manera que tenemos como una ecuación, una solución lineal por partes. En este caso simplemente podemos utilizar la red y tenemos las no linealidades. Y la otra ventaja es que el costo computacional escala mejor conforme agregamos más y más puntos que podríamos llamar de colocación. No escala tan, no crece como linealmente sino un poquito más lento gracias a que los métodos de optimización escalan así. Entonces es un poquito menos costoso computacionalmente que o bastante menos costoso en el caso de que hay muchísimos puntos que un método de elementos finitos o un método de colocación. Obviamente hay muchísimo por platicar y por hacer. Una plática como esta es corta y por lo tanto no me da tiempo de ahondar mucho. Pero se podría platicar de modelos en tiempo discreto aquí estoy hablando de tiempo continuo se podría platicar de otro framework de 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 machinería científico que es regras normales restringidos por física y en estas lo que va a pasar es que no es nada más en la función de pérdidas sino que en la misma red está codificada la ecuación diferencial de tal manera que no se puede salir lo que lo que saca de output la red no se puede salir de la red esta tiene menos ahorita no tiene tanta investigación todavía pero de hecho está creciendo también muy rápidamente se puede platicar de bueno platicaste de las fully connected y feed forward qué pasa con 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 redes convolucionales o recurrentes si se pueden usar como arquitectura de estas redes y de hecho se ha hecho como en el ejemplo de COVID-19 pero todavía es muy incierto cuáles son los beneficios y en qué casos es es como buena idea salvo es decir elección de arquitectura todavía es un tema abierto de investigación también lo es si nos conviene más hacer una red profunda con muchas capas o una red más real más este perdón menos profunda donde podamos tener como más neuronas en una capa para sacar una solución más rápida hay temas de convergencia de estabilidad estas convergen o no no sabemos todavía si convergen o no no se sabe qué tan estables son ante perturbaciones en los datos y por supuesto siempre está la opción de hacer más aplicaciones a mayor escala y bueno básicamente aquí tengo un montón de referencias que son las que están en la parte de toda la presentación si ustedes quieren saber más y cuando tengan que usar los slides pueden entrar aquí y leer todo esto por mi parte es todo